En dicha resolución se argumenta que en la elección que realizó la 61 legislatura no se cumplieron los requisitos mínimos para garantizar el derecho de todo ciudadano a acceder a estos cargos. Cuando se emitió una convocatoria pública con una difusión amplia y apropiada, ante ello el Partido Revolucionario e Institucional está atento a que la 61 legislatura cumpla con esta resolución a cabalidad procurando no cometer este tipo de omisiones como las que se dieron para la elección de los seis consejeros electorales. Por otro lado, el Comité Directivo Estatal del PRI queremos extender una amplia... Felicitación al Gobernador del Estado, nuestro amigo Miguel Adonso Reyes, por la presentación del Marco General de la Conmemoración del Centenario de la Toma de Zacatecas, en el que anunció una gran variedad de actividades importantes que se desarrollarán para esta magna celebración. Y respondemos al llamado que hizo el titular del Poder Ejecutivo. Le tomamos la palabra de participar y unirnos a la celebración para empezar. En nuestro partido, el Revolucionario Institucional, conformaremos el Comité Organizador en los próximos días, a quien le solicitaremos que las actividades que organicemos puedan ser integradas al Programa General del Estado, por ser uno de los episodios trascendentales de la historia patria. Sobre todo, también nos unimos a la convocatoria que hizo a todas las zacatecanas y zacatecanos, especialmente a todas las fuerzas políticas, sociales, de que más allá de colores y de ideologías, hagamos todos, desde el 2014, el año de la unidad, el año de la comunidad. Por nuestra parte, esos son los comentarios que hay, si hay alguna pregunta.